Hasta el 15 de julio está abierto el plazo de inscripción para participar en la charla Cómo hay que llevar la aceituna a la almazara, organizada por el Servicio de Extensión Agraria del Cabildo Gran Canaria. La Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez continúa colaborando con el programa formativo en materia de agricultura y ganadería que organiza cada año el Servicio de Extensión Agraria del Cabildo Gran Canaria. En esta ocasión, el jueves 19 de julio, se celebrará la charla Cómo hay que llevar la aceituna a la almazara en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez en horario de 4 y media a 6 y media de la tarde. Carmen Prito Alayón, ingeniera técnica agrícola y jefa de la Agencia de Extensión Agraria de Arinaga, será la encargada de impartir esta charla en la que se proporcionará a las personas participantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que las condiciones de la recolección de la aceituna sean las óptimas. Esta iniciativa también tiene como objetivo fomentar el uso del cuaderno de campo. Las personas interesadas pueden solicitar más información y inscribirse en la Consejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez, ubicada en la calle Barbuzano número 16. También pueden llamar al teléfono 928-78-9980, extensiones 221, 222 y 223.